De todos los bares de Madrid, aparte acá hay canal cable, canal pago. Generalmente vengo acá a ver los partidos del Real Madrid en esa tele. Junto con una fauna tremenda que se junta acá, impresionante. Gente, hombres sin orejas, ¿no? Y también gente de todas las nacionalidades. Pero la verdad que estoy haciendo una vida bastante matinal. No es lo que yo conocí de Madrid, ¿no? En cuanto llegué. Que fue más bien como ese perfil nocturno tremendo. Vos también tenés cara de haber ido a Max muchas veces, ¿no? Pero... ¿Cuándo llegaste acá? Y no son dos años todavía, ¿no? Son toda esa pequeña enormidad del tiempo. Van a ser dos años, entre un par de meses. Y estoy cansándome de esperar. Me digo a él, no tengo a dónde ir. Los Rodríguez están mal. Hoy vamos a encerrar con los Rodríguez para tocar mañana. Me parece que... Me parece que en este momento estamos como... Estamos como un poco distraídos del evento de mañana, ¿no? Yo creo que es importante, pero un poco por la mecánica de las cosas y de las almas, estamos un poco desatentos de lo de mañana, ¿no? O sea, porque pronto nos vamos a trepar un escenario muy montado, con muy buen sonido y con una expectativa... Yo creo que también auténtica. Además por la presencia de los flamencos, ¿no? Porque realmente Amador es el que juntó al blues y al... De la bullería, ¿no? El que hizo la bluesería. Entonces, subirse a ese escenario mañana es un compromiso. Es el más real de nuestros compromisos, que es el de hacerlo bien, ¿no? Ahí arriba y es muy importante. No estamos pensando en eso. Creo que estamos un poco distraídos de lo de mañana, ¿no? También nos olvidamos que estamos ahora mismo, en esta fecha, sacando por fin el disco pirata, ¿no? Recién ahora. Porque un poco la salida del disco finalmente se acompaña con la salida del vídeo. Y, o, bueno, qué sé yo, o de la radio, ¿no? Y es ahora cuando está pasando todo esto. Y me dice la gente que deje de pensar en ti. Y, o, bueno, qué sé yo, oでも, lo de la radio, ¿no? ¡Ahora, ¿no? ¡Gracias!